El enfoque de una medicina preventiva tiene en el grupo operativo de enfrentamiento al SIDA una expresión para aglutinar los diferentes actores de la sociedad. Dirigido por el sectorial de salud, organizaciones de masas, comercio, menin, educación, universidad, justicia, entre otros, laboran en diferentes acciones, fundamentalmente en lo preventivo. Al comparar la cantidad de pacientes con respecto al pasado año con esta enfermedad, hay un crecimiento. El pasado, 30 casos y en el actual 84. Los presentes evaluaron que 39 de los enfermos son desocupados, por lo que se acordó, de conjunto con la Dirección de Trabajo, buscar empleos o capacitación. Los municipios con mayores incidencias son Bayamo, Manzanillo, Jiguaní y Niquero. También significativo, cuatro embarazadas, lo que genera, se intensifique el trabajo preventivo de la FMC con las mujeres, atendiendo a las vulnerabilidades de género, como positivo, de los hijos de mujeres enfermas, ninguno está infectado. Los presentes reconocen la necesidad de continuar el quehacer de acciones preventivas con prioridad en los jóvenes. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.